Estamos hoy ante nuevos ataques contra la democracia en todo el mundo, no solamente en América Latina. Quería hacer esta pequeña nota al pie para no pensar que esto nos pasa solo a nosotros. Una democracia que está siendo atacada por el resurgimiento de sectores retardatarios de carácter fascista o fascistoide en países como Estados Unidos, con la experiencia de Donald Trump, en buena parte de Europa, en buena parte de Europa, que lo estamos viendo, una xenofobia y un racismo y una persecución en contra de los migrantes que no tiene precedentes. Ni siquiera se produjo una situación de tantas cantidades de personas refugiadas en Europa desde la época de la Segunda Guerra Mundial, con gobiernos de derecha, ultranacionalistas. Italia acaba de elegir un gobierno a cuyo frente hay dos émulos de Mussolini, cambiando las circunstancias históricas concretas, pero el discurso, un discurso racista, reaccionario, tremendo. En España, bueno, tuvo que renunciar Rajoy, que había perdido la protección, o mejor dicho, que no pudo seguir engañando al pueblo y a los medios y a los demás partidos del Congreso, ocultando los hechos de corrupción, no solamente de su partido, el Partido Popular, sino de la propia monarquía española, que provocó el derrumbe. Pero hay otros países donde se han fortalecido gobiernos de extrema derecha radical, caso de Ucrania, caso de Polonia, caso de Hungría, misma República Checa, gobiernos tremendamente reaccionarios, que de alguna manera están erosionando las bases mismas de la democracia. En el caso de Estados Unidos, a donde van nuestros legisladores a aprender a legislar bien, vean ustedes que el 52%, el 52% de todos los representantes y senadores del Congreso de la Unión Americana, según el último informe, son millonarios o supermillonarios. Imagínense qué clase de legislación puede producir un Congreso dominado por millonarios o supermillonarios. En el informe ese, que fue publicado así en medios digitales alternativos, por parte de una organización que se dedica a monitorear el funcionamiento de los congresistas en los Estados Unidos, se dice que en el conjunto de la población americana, los millonarios no llegan a ser ni la mitad del 1%. Sin embargo, en el Congreso, que sería la expresión de la voluntad popular de esa sociedad, los millonarios son el 52% del total de senadores y congresistas. Esto es algo absolutamente escandaloso. Habla de una regresión de la democracia, ¿verdad? A partir de su conversión, ¿en qué cosa? ¿En qué se han convertido hoy en día las democracias? Se han convertido en lo que algunos autores llamamos la plutocracia, o sea, gobierno de la riqueza. Donald Trump es el caso prototípico, pero no es el único. En América Latina, bueno, nuestro país es un ejemplo prístino de ese proceso, ¿verdad? En Chile, con Piñera. En Colombia, con Santos. En México, con Peña Nieto. En Perú, con Kuczynski, que también tuvo que salir, renunciar por por sus coimas y sobornos con Odebrecht. Con Odebrecht, sí. En Paraguay, el anterior gobierno, Descartes, sindicado como el supermillonario paraguayo y además los diarios lo decían, producto de el narcotráfico y el contrabando. O sea, un descaro total. Entonces, tenemos una crisis, bueno, Peña Nieto, les dije en México también, tenemos una crisis profunda del proyecto democrático. ¿Cómo se expresa eso? Bueno, a veces se expresa de manera rabiosa, votando por partidos llamados, entre comillas, antisistema, que suelen ser partidos de derecha radical, racistas, xenófobos, etcétera, o votando por personajes que se supone que vienen de fuera del mundo de la política. Donald Trump, un caso, digamos, ejemplar de este modelo. En la creencia de que votando por estos personajes se puede purificar el proceso político cuando en realidad lo que ocurre es exactamente lo contrario. Un proceso político que queda más atado que nunca, ¿verdad?, a los poderes del dinero. El ataque a la democracia ha llegado tan profundamente en América Latina de la mano de un proceso extraordinario de concentración de los grandes medios de comunicación. a veces se habla de conspiración o de teorías conspirativas. No es necesario pensar en teorías conspirativas cuando ustedes pueden entrar en la internet y buscar una institución que se llama Grupo de Diarios de América, en donde están los principales diarios de la derecha latinoamericana y en donde se dice que el objetivo de este, ahí está por ejemplo la nación de la Argentina, el Mercurio de Chile, el Comercio de Lima, los principales diarios, ¿verdad? Clarín está en otra organización paralela, no tan formalmente organizada, pero por ejemplo el Grupo de Diarios de América tiene en su eslogan algo que dice 11 diarios, 11 países, una sola fuente. Esto está dicho en el cintillo debajo de la página 11 diarios, 11 países, una sola fuente. La que nos va a decir a nosotros ¿verdad? que Cristina se robó tres productos brutos, ¿no es cierto? dos productos brutos, que Lula tiene un departamento suntuoso en una playa brasileña, que Correa se está malgastando los dólares mal habidos en Bélgica, etcétera, una sola fuente. Esa es la idea. En línea con la tendencia mundial que esa sea una creciente concentración en muy, muy pocas manos de las noticias que circulan en el mundo. En el año 1980 se hizo un estudio y se demostró que había 50 grandes medios conglomerados que tenían un alcance mundial. O sea que sus productos, sus noticias, sus informes de alguna manera cubrían buena parte del mundo. Claro que con diferente grado de incidencia. Bueno, en este momento de esos conglomerados quedan tan solo cinco. tres de los Estados Unidos y dos europeos. Y esos cinco conglomerados producen el 80% de las noticias mundiales. Entonces, no es casual que cuando ustedes revisan la prensa internacional, comparan los titulares de la prensa argentina, digamos, sobre todo, los dos diarios más importantes por su gravitación, por su número, Nación y Clarín, comparan con lo que dicen los otros diarios de América Latina, con lo que dice el país de España y con lo que dicen una buena parte de los diarios norteamericanos, van a ver las mismas noticias, las mismas fuentes, las mismas firmas de personas que redactan los editoriales que luego se reproducen en toda la región.